Hola, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. El día de hoy estoy bien enojada. ¿Por qué? Bueno, les voy a contar algo que me pasó, no que me pasó, sino que viví el día de ayer. Ayer me invitaron a un evento que se llama Nuestra Belleza Latina, y obviamente no es Nuestra Belleza Latina de Univisión, es Nuestra Belleza Latina de aquí, local, de la ciudad donde yo vivo. Bueno, evidentemente estaba aquí, va a ser una noche espectacular. Ustedes saben, vamos a ver el talento de estas muchachas, vamos a ver lo que es lo que cantan, que es lo que bailan, que es lo que hacen. La vamos a pasar bien. ¿Por qué? Porque después del evento había también baile. Pero miren, fue un evento tan, pero, 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 pero tan incómodo, incómodo. Desde que nos sentamos en esa mesa, todo lo que escuchábamos eran mujeres hechas y derechas, hablando horrible sobre las participantes. Ay, mira esa muchachita tan joven y tiene celulites. Ay, mira esa muchachita como camina. Ay, mira, no puedo usar tacones. Ay, mira, esto es lo otro. Ay, mira, yo bailo mucho mejor. Ay, mira, yo canto mucho mejor. Ay, yo no hubiera puesto ese vestido. Ay, no, yo no me hubiera puesto ese vestido de baño. Ay, no, ay, no, ay, no. Ay, yo como que mujeres hechas y derechas hablando así sobre jovencitas, ¿me entienden? Cuando tiene que ser lo contrario. Cuando tiene que, que, que ser, no sé, dando apoyo, dando porras en vez de estar criticando. ¿Me entienden? Toda la noche fue así. Ese evento duró dos horas. Dos horas es más. Hasta el momento que les estaban haciendo las preguntas a las cinco, a las primeras, a las últimas cinco. ¿Primeras cinco? Sí. Saben, hola, top cinco. Les estaban haciendo las preguntas. Hasta en ese momento todavía se iban hablando. Ay, mira como le tiemblan la mano. Ay, mira, está nerviosa. Ay, no le entendí. Ay, ay, ¿por qué no agarra el micrófono como tiene que ser? Ay, que no sé qué. Ay, que no sé qué. Ay, que no sé qué. Y como que por qué critican a muchachitas que están luchando por algo. ¿Me entienden? Tienen un objetivo. Puede ser que el objetivo haya sido como para mucha gente. Ajá, sí, la corona, whatever. ¿Me entienden? Pero no, estaban rifando. No estaban rifando. Estaban dando carro. Estaban dando dinero. Estaban dando joyas. ¿Me entienden? O sea, estaban ahí por algo. Estaban ahí porque quería. Estaban ahí tal vez porque era un reto que tenían. ¿Me entienden? Tal vez les da pánico pararse en frente del público. Pero ahí estaban. ¿Me entienden? Ahí estaban. ¿Y qué es lo que hacen estas señoras hechas y derechas? Criticar. Y lo más triste es que sean mujeres, mujeres y mujeres. Nadie más. Ni los hombres. Los hombres solo iban ahí a sentarse a ver. Ya. No los estoy defendiendo. No los estoy defendiendo. Pero solo estoy diciendo que nosotras, entre mujeres, tenemos que apoyarnos. Tenemos que querernos. Tenemos que echarnos porra. Y no destruirnos. ¿Me entienden? Bueno, la verdad yo no sé si estoy hablando o estoy llegando a un punto. Todo lo que quiero decir es que no nos juzguemos nosotras. Mujeres con mujeres. Dechémonos porras. Querámonos. Y siempre deseo, 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 siempre desearle lo mejor a la otra. Bueno, hasta aquí llegó este video. Espero que les haya gustado. Y por favor, no olviden de suscribirse a nuestro canal. Estamos haciendo muchos vlogs últimamente con mi mamá. Y vienen muchos más. Espero que les haya gustado. Y les mando muchos besos. Bye.